Meditación, yo soy la Llama Violeta Dirige la energía de la Llama Violeta hacia todo obstáculo interno y externo que te impida ser feliz y libre en Dios. Visualiza al Arcángel Sadgiel y a los Ángeles de la Alegría dirigiendo la Llama Violeta a cada célula y átomo de tu ser y también a la situación por la que estás orando. Imagínate la Llama Violeta actuando como un borrador gigante en una pizarra que borra todo el dolor, la desesperación, el sufrimiento y la limitación. Yo soy la Llama Violeta, en acción en mí ahora. Yo soy la Llama Violeta, solo ante la luz me inclino. Yo soy la Llama Violeta, en poderosa fuerza cósmica. Yo soy la Luz de Dios, resplandeciendo a toda hora. Yo soy la Llama Violeta, brillando como un sol. Yo soy el poder sagrado de Dios, liberando a cada uno.